Es de noche y pasa, resondando el viento, se dueblan los auses, cuasi contra el fuego. Y en el fondo asturo de mi rancho viejo, tirado sobre el cáncer del lecho de tiempo, yo aguanto las horas que han de traerme el sueño. Hoy las horas pasan y ni yo me duermo, ni duerme en la costa del baño o el perro, que a ocasiones grita, no se que lamento, el chajá repite, ven de allá muy lejos. ¡Ay, cuchacas son largas las noches de invierno! A través del turbio cristal del recuerdo, van mis años mozos pasando muy lento. Y después de gozo, si a vivir los vuelvo, pensando en los de aura, no sé lo que siento. No vi yo sin guampas, yeguas sin cencerros, otros que se doman a fuerce cabrestos, bretes que mataron los lujos camperos, gauchos que no saben de vincha y culero, patrones que en auto van a los rodeos. ¡Ay, cuchacas son largas las noches de invierno! La puerta del rancho tiembla porque el perro tiritas contra ella de frío y de miedo. ¡Ay, tu y este cielo afuera, tu y este frío adentro, y las horas pasan, y yo no me duermo, y paseo renaldo de mis pensamientos. ¡Ay, brillan encendidos! ¡Dos ojos matreros! ¡Apersigo añudos pa' quemarme negro! ¡Son los ojos brujos! ¡De olvidar no puedo! ¡Porque ya pa' siempre robarme el sueño! ¡Ay, cuchacas! ¡Es tan largas las noches de invierno!